El día de hoy estamos inaugurando esta Deportiva Sur, que es la deportiva más grande y más bonita también para nuestros hermanos del sur de la ciudad de Chihuahua, que tanto han esperado y que tanto gobierno tras gobierno hemos abandonado. Quiero decirles que esta deportiva les tiene que recordar siempre lo valioso que somos, lo valioso que somos, no por ser mexicanos, no por ser chihuahuenses, no, por el simple y sencillo hecho de ser eso, de ser personas y de ser seres humanos. Yo solamente quiero pedirles que lo cuiden, que lo abracen, que se sientan parte de él y que se sientan muy orgullosos de lo que van a ser y van a crecer en este centro deportivo. Gracias. 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 Gracias.